¿Qué es la Unidad de Política Limpia? ¿Qué es la Unidad de Política Limpia? Bueno, se ha prolongado la discusión de la ley electoral, el riesgo es que esto llegue a diciembre y las primarias realmente son en marzo, pero la campaña empieza en enero, formalmente. ¿Cuál es el problema? Que el Consejo Nacional Electoral no tiene un presupuesto aprobado en estos momentos y no puede hacer contrataciones porque el presupuesto no lo tiene a su disposición. Cuando lo apruebe el Congreso ese presupuesto, ya el Consejo Nacional va a tener que hacer compras directas, especialmente en ese tema de transmisión de resultados. Y el riesgo que nosotros vemos ahí es, bueno, proliferación de actos de corrupción, porque recordemos que cuando se hacen compras directas no hay competencia, pero por eso nosotros esperamos hacer auditoría social de esos procesos que se realicen. ¿Ya tuvieron ustedes acercamiento con la Unidad de Política Limpia? Sí, bueno, hemos tenido acercamientos con las tres instituciones, tanto con la Unidad, con el Consejo Nacional y el Tribunal de Justicia. A la Unidad siempre le hemos manifestado la urgencia de que se pronuncien, porque realmente ustedes han visto que las alertas vienen desde Sociedad Civil, pero ellos como institucionalidad tienen que hacerlo. Hasta el momento no lo han hecho, ¿no? Entonces, sí han planteado la apertura de que nosotros realicemos ejercicio de auditoría social, pero no se ha concretizado nada hasta el momento. ¿Qué pasó con la Unidad de Política Limpia? ¿No han presentado ningún informe de políticos que han financiado campaña con narcotráfico? Bueno, hasta el momento lo que la Unidad presentó en octubre fue el informe de los gastos que presentaron los candidatos. Cuando nosotros les consultamos si había alguna sanción, y eso es muy importante, si habían sancionado a alguien por financiamiento ilícito, hasta el momento no ha habido sanción para nadie. Inclusive en el pronunciamiento ustedes pueden ver que en agosto se venció el plazo para que los partidos, todos los partidos, presentaran el informe de estados financieros de 2020. De estos partidos, que si no me equivoco eran 10, aproximadamente 5 lo presentaron tarde o no lo presentaron. Y la Unidad los dispensó de sanciones, no sancionó a nadie por presentar informes tarde o por no haberlos presentado. Sí, vale, cabe destacar que hubo una de las comisionadas, que si no me equivoco fue Alba Rivera, ella se pronunció en contra de que no se sancionara. Pero como las decisiones se toman por mayoría de dos por uno, se aprobó que no se sancionara a nadie. ¿Entonces qué papel juega aquí la Unidad de Política Limpia? ¿Por qué no funciona esto, abogado? ¿Qué no está funcionando? ¿Dónde está ese cuello de votación? Para responder a los dos. Bueno, el rol que tienen que jugar las unidades es precisamente disuadir el financiamiento ilícito. Y eso es un riesgo porque si entramos, bueno, ya están en campaña electoral, informan los partidos. Y si no cumplen con ese rol, entonces es un incentivo para los partidos políticos andar en campaña sabiendo que no los van a sancionar. Y ese es el riesgo que nosotros vemos. Pero, por otro lado, el debate no se queda en la unidad. Porque el Consejo Nacional Electoral, y nosotros siempre se lo hemos manifestado a los consejeros, es necesario que ellos también, primero lleguen a consensos a lo interno, pero que esos consensos sean en función de lo que la institución necesita para garantizar elecciones transparentes. Nosotros entendemos el tema de la partidización de las instituciones porque eso es una realidad en la cultura política del país. Pero si no tenemos, por ejemplo, un sistema de transmisión confiable, van a surgir denuncias de fraude y ustedes conocen que es muy fácil que la confianza y la legitimidad de elecciones caiga. Y eso, más allá de perjudicar a partidos políticos, a quien perjudica es a la gente porque es el ciudadano el que va a las calles a protestar y el que muchas veces pierde la vida y los partidos se olvidan de eso. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Falta de presupuesto o falta de voluntad para poder verificar esos recursos? Bueno, la falta de presupuesto es una realidad, ¿no? Es decir, eso creo que para la unidad es una realidad, para el Tribunal de Justicia también. Para el Consejo Nacional Electoral creo que ellos disponen de, bueno, se supone que van a disponer de 1.800 millones de lempiras para el otro año. Ellos tendrán que decir si eso es suficiente, pero la realidad presupuestaria de la unidad es precaria. Ahora, eso no es justificación y por eso nosotros le hemos pedido a ellos que se pronuncien también en función de cuáles son las necesidades de la institución porque de lo contrario es un gasto para el Estado tener una institución que fiscaliza pero no sanciona, pero tampoco sabemos hasta qué, cuál fue el alcance de la fiscalización. ¿Deberían de fiscalizar desde un inicio de campaña? ¿De dónde se originan estos dineros que utilizan para financiar su propia campaña? Así es, bueno, de hecho como ya andan en campaña en los partidos, ellos ya tendrían que estar haciéndolo, ¿no? Y lo que nosotros miramos y por eso es la naturaleza del pronunciamiento es que si la reforma que hizo el Congreso obliga a la unidad a fiscalizar desde ahora, ¿qué capacidad real tiene la unidad para hacerlo? Porque la obligación legal puede existir, pero la realidad material es muy distinta. Y aparte de eso, hay que recordar el tiempo que han tomado para hacer las fiscalizaciones de 2017. Es decir, si las elecciones fueron en noviembre de 2017 y el informe de esa fiscalización lo presentaron hasta hace un mes o bueno, incluso este mes, ¿cuánto van a demorar para presentar el informe de las primarias? Tomando en cuenta que las primarias son en marzo y las convocatorias generales es en mayo. Entonces el riesgo que nosotros vemos es que sobrecarguen a la unidad de trabajo intencionalmente sabiendo que no van a poder primero sancionar o no lo van a hacer y que probablemente no van a terminar de fiscalizar a tiempo para las elecciones primarias. ¿Y el derecho? ¿Ellos tienen la obligación de hacer estas revisiones desde el inicio? Así es. Bueno, de hecho, la reforma que aprobó el Congreso ahora mismo es para eso, para darle a ellos la obligación de fiscalizar a los movimientos en formación. En formación quiere decir que no están inscritos. Cuando se inscriban ya son movimientos internos y ahí también tienen la obligación de fiscalizar. La pregunta es, ¿ya lo está haciendo la unidad o todavía no lo está haciendo? Porque la obligación legal ya la tienen. Para ese proyecto ya deben de tener también recursos, no lo hacen. ¿Esto los podría llevar a que a última hora hagan también compras directas? ¿Quién los va a fiscalizar? Bueno, exactamente. Y recordemos que el presupuesto de la unidad depende del Consejo Nacional Electoral. Es decir, si uno revisa las disposiciones del presupuesto, la unidad depende financieramente del Consejo. Después, cuando se hace la asignación presupuestaria, la unidad tiene su propio presupuesto. Pero tampoco sabemos cuánto solicitó la unidad por medio del Consejo para el otro año y cumplir esas fiscalizaciones. Porque si va a tener el mismo presupuesto de ahora, no va a poder cumplir con esas obligaciones. En resumen, esto es, ¿lo están llevando los mismos políticos para que no sean fiscalizados, llevarlo hasta última hora? Ese es el riesgo. Que miramos que la intención puede ser sobrecargar a la unidad de trabajo para meterle más obligaciones de fiscalizar, pero a sabiendas de que probablemente no lo va a poder cumplir por la falta de recursos y, por otro lado, que tampoco ha sancionado a nadie en estos últimos años. ¿En este momento no hay nombres de políticos, ni un informe, ni datos que registren de los políticos que se han financiado campañas con narcotráfico? No, hasta el momento no ha habido sanciones. Incluso nosotros le hemos hecho esa pregunta a los comisionados y no ha habido sanciones por financiamiento ilícito en las elecciones de 2017. ¿Hay datos? ¿Hay nombres? Bueno, no. Nosotros hemos pedido los nombres, incluso los informes, y nos han dicho que no hay información al respecto. Sí, nosotros observamos dos cosas. En 2017 la unidad presentó un informe del primer año de su trabajo. Ahí ellos mencionan que se detectaron algunos casos de financiamiento ilícito. Pero si uno observa el informe que presentaron ahora, ahí no se detalla eso. Entonces, eso es lo que nosotros los hemos motivado. Que primero expresen si hay o no casos de financiamiento ilícito que ellos detectaron y si los hay, ¿por qué no los han sancionado? ¿Y datos pasados que ahora presentaron? No, hasta el momento no hay conocimiento de que la unidad haya sancionado a alguien por financiamiento ilícito. Y eso obviamente es preocupante. Gracias.